Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de octubre de 2019. En este caso te tocó a vos Capricornio, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué dará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta segunda quincena. Como hicimos en la quincena anterior, vamos a utilizar la baraja egipcia para esas tres preguntas. Vamos a completar con baraja Rider White y sacamos consejo de baraja Oshosen. ¿Qué siente, qué piensa y qué da al respecto? Como siempre digo Capri, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Bienvenida, 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 bienvenida. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué era al respecto? Wow, que buenas cartas que salieron Bien, vamos a mezclar ahora las Rider White Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior Capri Lo dejo acá arriba, pinchalo ahí Y que después vaya siguiendo el hilo de la historia de este tarot Que nos va comentando como va esa energía, como va esa vibración Como va evolucionando tu ex, ok? Bien Perfecto Que siente segunda quincena de octubre Que piensa Que hará al respecto Wow, muy buena lectura Mientras mezclamos las Oshosen Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming tarot en vivo No te los pierdas, están súper divertidos Capri Unite a la familia Supernova Unite a la familia Supernova Hoy a la noche hago un vivo Así que no se los pierdan Activen campanita Así YouTube les avisa Y bien estoy online Compartí este video Amigos y amigas Que conozcas Que sean de este signo Que tengan sol, luna o ascendente También Y no te olvides de darme tu apoyo Con ese like Bien Sacamos con la Oshosen Bueno Arcano Mayor La Torre del Rayo Wow Que mensaje Capri Para esta segunda quincena Súper Súper power Vamos a comenzar con la interpretación Cuanto a los sentimientos Me sale el Arcano Mayor De la Sacerdotisa Otro Arcano Mayor La Emperatriz Y la Sota de Espadas Es una persona que claramente Sigue totalmente Totalmente enamorado Enamorada de vos Tiene los sentimientos Súper involucrados La Sacerdotisa nos habla Que claramente esta persona Es muy inteligente Extraña muchísimo Mira el pasado Con anhelo Tiene un corazón Que realmente late por vos ¿Sí? Este momento de soledad Lo utilizó totalmente Para la reflexión Porque sabe que la sabiduría Viene de la experiencia vivida ¿Sí? Y quiere un amor tranquilo Leal Quiere algo estable con vos ¿Sí? Esta persona realmente Está teniendo una reflexión Interna Muy profunda Muy profunda Y acá estás vos Le gustás muchísimo Y gobernás su vida Es una persona que claramente Tiene muchas ganas de verte Su corazón Su corazón Claramente no aguanta más Se le sale por la boca Las ganas de decirte lo que siente Que ir adelante con vos Y bueno Su corazón También se siente bastante reprimido También se siente bastante reprimido Porque tiene que guardarse Esas palabras Guardarse la expresión Muy sensual Muy sensual Buen amante Sabe cómo tratar a la gente Sociable Y bueno Quisiera ir adelante con la imaginación ¿Sí? A salirme en Sota De espadas invertidas Que claramente gobierna su corazón Su mente Quisiera Pero no actúa Porque su corazón Es el que manda Su corazón manda Y Las otras que son los mensajeros del tarot Bien Habla muchísimo sobre Que esta persona Te espía las redes sociales ¿Sí? Te mira Te extalquea O como se diga en tu país Te vigila Claramente Quiere saber de vos A toda hora De tu O sea Sabe de tu vida Lo que vos mostrás Esta persona lo ve Lo ve Sigue todavía Teniendo la fe De que en algún momento Esto se va a volver a dar No dio por terminado La situación En cuanto a los pensamientos Me sale el mago Como arcano mayor El rey de copas Y el es de copas invertido ¿Sí? Claramente Algo va a hacer Su mente sabe Que dispone Lo que se necesita Para conseguir el objetivo De volver a estar juntos ¿Sí? Tus recursos que son La labia La capacidad de convicción La iniciativa La visión a futuro Que tiene hacia vos Una habilidad para seducir Impresionante Una gran capacidad de amor Me lo confirma Me lo confirma Rey de copas Que sigue totalmente Involucrado Sentimentalmente Cariñoso Responsable No tiene ganas De ofender Mucha autoridad Mucha creatividad Quiere ser justo Como lo es Y que lo sean Con él Con ella Que haya fidelidad Mide con la vara alta Quiere una pareja feliz Estable Quiere una unión Duradera Donde se pueda proyectar Una familia Donde Sos Llena Estás lleno O llena De recuerdos Lindos de vos Claramente Claramente Y Al haber tantas copas En esta lectura Yo diría que No sé cuánto hace tiempo Que no lo ves No la ves Dejámelo en los comentarios Contame Toda tu situación Me encanta leer Lo que me cuentan Pero No te olvido Para nada Se acuerda de vos Y su corazón late Claramente En cuanto a las Acciones A futuro Me sale en la carta La resurrección Que te podría decir La carta Del juicio No sé ya De la ilusión Esta persona Sabe que A futuro Se va a volver A dar Porque es algo Del destino Tiene que haber Una resurrección De ustedes Porque el destino Porque el universo Lo quiere así Porque si estuvieron juntos Y vivieron un karma Donde tuvieron que aprender De las acciones O sea que las acciones Fueron traídas Para enfrentarlas Y resolverlas Eso ya se aprendió El pasado Resurge Vuelve este ex Vuelve ella Vuelve él Se plantean Lo que quieren Esta persona Se planteó Lo que quiere Y te quiere a vos Ya pasó El tiempo Suficiente Ya Ya está Ya Este ciclo Se cumplió Solo quiere Expresar Los sentimientos Que tiene hacia vos Y que sea algo Recíproco Porque esta persona Lo siente Tiene la fe De que es algo Recíproco Es el momento De evaluar La situación Escuchó Su voz Interior La escuchó La escuchó Entendió Comprendió Resolvió Y la única respuesta Que escucha Día y noche Sos vos No hay otra persona Acá Que ocupe Su mente Que ocupe Su corazón Sos vos Y me sale El arcano Mayor del rayo Que bueno Es súper Yo lo veo Súper positivo Porque esta carta Lo único que me dice Una y otra vez Si Es que Esto pasó Para reorganizarse Para cambiar Lo malo Para aprender Para Claramente Esa estructura Que ustedes hicieron En un pasado Ya se vino abajo Si Ya está Ese pasado Finalizó Pero ahora Puede renacer Todo nuevo De raíz Se puede Construir Algo mucho Más Interesante Si Claramente Y Hay veces Hay que destruir Para volver A crear Una y otra vez Si uno tuviera Esta sabiduría Lo arreglaría Estando En la pareja Pero hay veces Que no se deja llevar Y no es objetivo No puede separar Y bueno Claramente Así Se terminan Las relaciones Pero esta persona Claramente No olvidó No pasó página Entendió Lo que pasó Y quiero Un nuevo comienzo Porque sabe Que cuenta Con todo Lo que se necesita Para que Esta vez La relación Triunfe Para que Esta vez Los dos Evolucionen Como personas Para que tengan Una vida Material Y una vida Espiritual Equilibrada Que haya confianza El uno Con el otro Que puedan Obtener Lo que quieran Juntos Que se van a poder Llenar De proyectos Nuevos Acá claramente Habla de dos personas Que se van a volver A conocer Como si nunca Se hubiesen conocido Donde empieza Todo de nuevo Donde empieza La chispa Del amor De la sensualidad Y bueno No se va a dar Por vencida O vencido Claramente Si Vemos acá Un nuevo comienzo Con mucho amor Con mucha entrega Con mucho respeto Donde se da Una relación Sana Donde hay sentimientos Cálidos Tranquilos Transparentes Así que Para redondear La lectura Capri Yo vivo acá Un ex Que vuelve Que te llama Que te busca Que aparece En tu vida Se tiene que dar Porque está Super convencido Está convencida Y Bueno Lo importante Es que Sigue teniendo Sentimientos Claramente Si Así que Capri Wow Que lectura Espectacular Contame Por favor Si esto pasa Dejame abajo En los comentarios Abajo del video Me encanta Que me escriban Mientras que sea Con respeto La mejor Si Yo leo Todos los mensajes Que me dejan Trato de contestarlos A todos Es una lectura Super positiva Capri Acá hay mucho amor Muchos sentimientos Si claramente Se nota Que hace falta Una charla De corazón Y que las cosas Fluyan De manera tranquila Que las cosas No se apresuren Porque todo lo que es Así 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 Se va Si Me encantó Tu lectura Capri Estoy contentísima Por vos Espero Que hayas conectado Conmigo También Hacemelo saber Te invito A que me dejes Ese super like Después de ver Este video Compartilo Con amigos Y amigas Que tengas Que sepas Que estén esperando Por una lectura Si Si no te suscribiste Hacelo ahora Que esperas Activa la campanita Si Youtube Te avisa Cada vez que subo Estos videos O cuando Hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas Hoy a las 8 de la noche O unos 6 Les hago uno Así que Espero ahí A todos los capricornianos Capricornianas Si Les mando Un beso enorme Gracias por participar De mi canal Y nos estamos viendo En el próximo video De expareja Segunda Quincena de octubre Beso grande Y nos vemos en el próximo video